Escucharon, la señora Ivonne está saliendo con un tipo más joven. Es tan joven que podría ser su hijo. Ay, María Inés, ya deja los chismes. A María Eugenia todo le parece normal. No se puede hablar de nada con ella. Ah, claro, hablar mal de los otros es una buena conversación. Entonces, ¿qué quieres que diga? ¿Quieres que hable de mi vida, que cuente chismes sobre mí y mi familia? ¡Qué tontería! Yo estoy de acuerdo. María Clara está de acuerdo conmigo. María Clara no está de acuerdo contigo. No es cuadrada, soy de lesbiana. ¿Qué? Sí. No, yo no soy cuadrada. ¿No? Ay, por favor, no pueden darme solo un minuto de paz. Basta, María Inés. Este es nuestro postre y quiero que se vea hermosa.